Este look es el que le pongo menos dos ¿Y por qué yo lo combinaría con Playings guindas? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola mis pochoclos intergalácticos El día de hoy vamos a Analizar, a ver, a rajar Un poquito de mis looks antiguos Porque como algunas saben, yo soy vlogger Desde el 2011, puede ser Y brother, he encontrado una cosa Se van a morir, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, a veces pasa cuando sucede Así que vamos a analizar nuestro look Número uno A ver, este fue uno de los primeros looks que subí A mi vlog, a mí me encanta Me parece probada esa foto, es más, esa foto Tiene una historia, porque cada cinco años la estoy recreando La he recreado una vez ya Creo que el próximo año me toca Recrearla otra vez, de hecho Parezco un chivolo, en esa época me encantaban Los looks así medios andróginos, así que Este fue como que uno de mis primeros looks Ahora entonces, el uno al diez, ¿Cuánto le ponemos tú, Nati? Ocho, sí, yo también le pongo Fácil, un nueve, ¿Ah? Porque para la época Está bien chévere ¿Ustedes cuánto le ponen? A ver, siguiente look Tenemos esta cosa Súper rara Bueno, les cuento un poco La cosa es que al inicio de mi vlog Ponía no solamente el look medio de wannabe niño Sino también cosas así un poquito más artisticona Bueno, así quedó Me maquillaba de esta manera para las fotos Obviamente era un look y un maquillaje Que jamás sigo usar en la vida real Era una cosa para la foto nada más A ver, ¿Cuánto le ponen a ti? Siento por el esfuerzo Fácil, le enfoco Seis, sí Somos siete, vamos a ponerlo siete Ustedes se acuerdan del 2011 Cuando se pusieron de moda Todos los vestidos asimétricos de Gaza Aquí mi versión del look Con mi vestido de pitón Ha vuelto En esa época también era full pitón Las mediecitas Con los combat boots La casaca de cuero El sombrero Más recargada No podía estar, señores Y bueno, pasando al 2012 Aquí tenemos El look galáctico, señores Lo que pasa es que en esta época De pronto salió Lookbook.nu Que era como una red social de vlogger Donde todo el mundo se vestía Simplemente muy raro Y un poquito exagerado Así que aquí Mi look galáctico Tenía, a ver El short de cuero Las panties Los nightwalk En ese momento Lo galáctico estaba Uff, súper, súper de moda Todo, era galaxias por todos lados Yo creo que le pongo a este Un siete también ¿Tú cuánto le pones? Un seis A ver, para el siguiente look No sé si se acuerdan Esa época donde se puso demasiado de moda Todas esas chompas Que tenían como que un rasgado Donde caían los hilos de las chompas Y con esa onda medio granch Bueno, acá tenemos el look La chompa El pantalón pitillo de cuero Otra vez los nightwalks Obviamente no podía faltar La corona de púas Es un granch Wannabe señorita O algo así No, medio extraño La cartera grande ¿Sabes quién es que las usaba? Jamás usaba una cartera así Jamás en mi vida Jamás A este look no sé A yo le pongo un cuatro No me gusta Siguiente look tenemos, amigos Este look de medio Meo loquillo La blusa asimétrica de Gaza Otra vez el short de cuero Otra vez los nightwalks Cánsate, cánsate de esos nightwalks Y bueno, alguien me puede explicar Por qué diablos tenía también Un clutch ahí Cuando usé en la vida real Ese look Nunca, pues nunca Y obviamente No podía faltar La bendita cruz Todo el mundo Se tatuó la cruz Todo el mundo Tenía su collar de cruz Todos tenían Su anillo de cruz Católicos Todos nos volvimos Este look en verdad Me gusta un montón Por eso así se los quería mostrar Amigos El exceso de estampadas Rayas Leopardo Puntitos Y estoy segura que esa bandana Muy deserta Tiene un estampado Me acuerdo que esa época era Llama la atención Con absolutamente todas las piezas Que puedas tener encima tuyo Le pondría un 8.5 Siete por el esfuerzo Siete por el esfuerzo Nos vamos al siguiente año Donde mis fotos mejoraron Evidentemente Me estaba encontrando Un poquito más Con todo este tema De las mezclas locas Y bueno, en este look Tengo una de esas maxichompas De camote sub Un vestido Que por abajo tenía Como un tutú Con los combat boots marrones Mediecitas guindas Bueno, esa chalina Que está por ahí Un collercito largo En verdad me parece Bien cute este look Le podría poner Un 7.5 Siguiente look Y es este de acá Que fue mi primer look Exitoso En esta página Que les digo De lookbook.no Y es que el color guinda Estaba totalmente en tendencia Las cruces Las galaxias Los sombreros Demasiadas cosas En tendencia En esta foto No sé A mí me parece bonita Tenía ese look así En medio de bruja grunge Que también estaba Así super cool En ese momento Yo creo que a este look Por cómo funcionó En esa época Le podría poner Un 9.5 No califiquen El filtro de la foto Según a ti ¿Cuánto le pones? Yo le pondría 10 Bien Pasamos al 2013 Amigos Verán el cambio drástico De pronto Todo lo brushed Todo lo exagerado Quedó en el pasado Y nos fuimos A lo minimal Pero con roche Así que en este look Tengo una blusa Así super suelta Abierta hasta acá Con el bralette Fuera adentro El collar de crucecitas Porque las cruces Seguían siendo Un éxito todavía Por esa época El pantalón de colina Pegado Y los zapatos grandotes Acá sí no sé Qué diablos Me dicen el pelo Me parece que tengo Unas mechas así Que terminan en color fuego No me acuerdo Porque fue la época Que me quemaron el pelo Algo que podría criticar Ahorita Es como cae El final del pantalón Sobre los zapatos Eso me parece Horrible Por culpa del pantalón Yo a este look Le pongo un 8 Bueno acá Ya vamos mejorando Este look Me gusta bastante 2013 por los accesorios Pero por la ropa Es bien actual El tema del conjunto Del topsito Chiquititito Con la falda larga Esas son cosas Que yo me las pondría Ahorita Lo que no entiendo acá Es por qué diablos Tenía un sombrero En la mano Cuando tenía un moño Gigante en la cabeza Ya que no tengo cartera Me voy a poner Un sombrero en la mano Para no sentirme sola Cuando camine Le voy a poner Un 8.5 Amigos Agarren su agua bendita Prepárense Para el que viene Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una mezcla de Wannabe Gangster Con el blazer blanco El polo blanco La Correa Gorda Dorada Como si fuera Un boxeador Así Que ha ganado Obviamente El short es lo más bonito Que puedo rescatar de acá Sobre todo Porque es bien a la cintura No entiendo Casi ese sombrero En ese look Pude quedarme con El polo El short Y esos zapatos Y ya todo iba a estar bien No entiendo por qué Está el sombrero El blazer Y la correa Metálica Grande A este look Yo le voy a poner Como sé que vienen peores Le voy a poner un 4 Amigos Agárrense Agárrense A ver lo que viene Se supone que estábamos Progresando ¿Qué traté de hacer acá? Tengo estampados Hippies Son hippies Estampados como que Medio hippies Arriba Con una blusa Que tiene Flecos en toda La parte del hombro Es un fleco increíble Esos flecos son caros ¿Por qué se los pondría A una blusa? ¿Y por qué Yo lo combinaría Con ese short? Que también tiene Estampado hippie Short marrón Blusa gris Y panties O leyes Guindas Y con los botines Súper apretados Me he quedado Impactada Vamos a darle un 1.5 Por el intento De ser creativa Y diferente Es que aplaudiera A la gente Que a veces Pucha la caga Tratando de ser diferente No quiero saber Su opinión acá Siguiente look Tenemos ya Justo acá Vía vuelto De mi primer viaje De Europa Me acuerdo Sabes que me gusta Bastante El peinado Se veía súper cute Miren Miren que qué me veía La misma chompa Y camote sub Que les dije La básica Un blazer Que alguien me robó Los taquitos Súper delgados Se han regresado Este año Para ahorita El jean Lo veo muy abajo Las proporciones No están tan chéveres Porque mis piernas Se ven súper chiquitas A comparación del torso Se ve medio raro Pero para la época Era chévere Ya para el siguiente look Quiero que todas digan Ay Cuando salga la foto Ya 1, 2, 3 Ay Qué hermosa Con sus orejas Cuero con cuero Eso me gusta Tener ese sweatshirt adentro Que lo vuelve súper relajado Con las orejitas Que son arbotas Se me ve cute Se ve bonita Se me ve un poco así Como que tamalito Eso sí Ningún rollo Comerme tamalito A este look Yo le daría Un 8.5 Uy 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 Qué hacemos con esto A ver Que salga 1, 2, 2 Se supone que estábamos progresando Otra vez Esa chompa la conseguí En una feria vintage en Berlín Es bravaza la chompa Pero por qué le tenías que poner Ese top dorado Que es mitad dorado Mitad gaza Y otra vez Las pinches leggings guindas Y esos zapatos Que no tienen nada que hacer ahí ¿Quién me tomó esa foto? Voy a buscar ¿Quién me tomó esa foto? Para decirle ¿Por qué me dejaste salir así? A este look Yo le voy a poner Un 1 Porque se viene uno peor Bueno que no panda el cúnico Porque de ahí viro Este look de acá Este look me parece muy chévere De hecho estoy harta De ver esa gorra Es como que la hemos visto por años El top negro Con el jogger La casaca vintage Encima La cadena gorda Dorada Las zapatillas con taco Me parece que se ve súper chévere Se ve súper cool A este look Yo le voy a dar Un 9 Uy Hemos llegado Yo tenía Como propósito En este video Mostrarles Lo más feo Que había pasado por mi blog En algún momento Debo confesar Que tuve bastantes candidatos Pero Este fue El que se llevó El premio Se supone que Ya está bien Lo que me parece más thriller Es el tema de proporciones Súper mal manejado Para eso estudias diseño y moda Fuera acá Tenemos una blusa Asimétrica De Gaza Encima De Un pantalón pitillo Un blazer No sé qué hace ahí Ese blazer No combina Ni en color Ni en forma Ni en estilo Es corto Lo peor de todo Es que adentro Tengo medias guindas Con las sandalias Este look Es el que le pongo Menos dos Pero no pasa nada Porque en verdad También fue Un pequeño tropiezo En mi vida Porque El siguiente look Que encontré Fue este de acá Que está de puta madre Es súper minimal Chorreado Es cómodo Este look Si dice Soy Ale El pelo Me parece que se ve maravilloso Acá Así todo como que Despeinado Con mechitas Lacio Le voy a poner Un 8.5 Hemos pasado A una nueva etapa De mi vida La etapa Donde me corté El pelo Como un casco Yo creo que En este año Que creo que fue El 2014 Ya comencé A fusionar mejor Los dos estilos Que me gustaban Que era el deportivo Cómodo Un ranch Bojo Algo así Me gusta mucho este look Y yo le pondría Un 9 Tú Nati ¿Cuánto le pones? A un 9 Este look de acá Me parece hermosísimo Y saben qué Lo siento mucho más maduro Como que llegué a usar piezas Que no eran tan convencionales Pero que al mismo tiempo Se veían súper usables Tiene la chompa Chorreadísima Así como que El detalle acá De esto remangado Y abajo tiene Una falda asimétrica Me encanta Este también lo usaría 20 mil veces Ahora también Me parece súper bonito Fácil Lo único que cambiaría Sería ese clutch A este look Yo le doy un 10 Con este look Creo que ya pasamos Al 2015 Bueno Tenemos este look De un vestido De rip Largo Hasta abajo de las rodillas Con los botines chanky Las mediasitas La casaca El beanie Lo siento un poco recargado No hubiera usado Esa mochilita marrón Pero lo veo Y me parece bonito A este le voy a dar Un 8 El siguiente look También es uno Que me encanta Y es muy bonita Tengo un crop De manga larga Con cuello alto De rip Es súper bonito Con una falda negra De cuerina Con la casa que hay Ten encima Las zapatillas Se ve un look Súper despreocupado Pero al mismo tiempo No sé Se ve súper fancy Eso me gusta Me parece útil A pesar de que es como Que una falda de cuerina Que tú dices Como que Ay cuando lo voy a usar A mi me parece Que este look Lo podrías usar Para cualquier cosa Para salir de noche Para ir a trabajar Para ir a almorzar Para una reunión Se ve muy bonito A este look Yo le voy a dar un día Por bonito y práctico Y así llegamos al 2016 En el 2016 Es cuando yo creo Que me terminé Por descubrir Encontré como que el punto exacto De todas las cosas Que me gustaban Y esto fue lo que sucedió Es súper simple Un polo de rayas El shortcito negro Así rasgado La casaca de cuero El sombrero Los zapatos grandes Yo a este look También le pongo Un 10 así Sin decir nada No tengo nada 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 Que criticarle El siguiente look También me encanta Me encanta un montón Tengo una chompa vintage Usada como vestido Con las medias altas Los zapatos grandes Acá empecé Por primera vez A sacarme El cerquillo De la frente Era como que Para los costados Y a este look Yo también le pongo un 10 Porque es muy chévere Con este look Ya llegamos al 2017 Que fue cuando me puse Las extensiones De pelo Me encanta Porque es súper girly Pero al mismo tiempo Tiene toda mi esencia Que bestia Se dan cuenta Que estoy con Los mega tacos Un pantalón con flecos Se ve súper recargado Al mismo tiempo Porque los tacos Tienen ojitos Los flecos El bordado del saco Pero se ve bravazo Yo soy así De usar cosas medio recargadas Para ir avisándoles No me terminé de allá En lo minimal Me di cuenta Que lo que me gustaba Era sobrecargarme un poco Y este look Me parece que Lo describe totalmente En nuestro siguiente look Tenemos Ale Rebe con ella En el 2017 Llegué a Un punto En el que estaba Tan cómoda Conmigo misma Y que ya no tenía Tanto miedo A explorar cosas nuevas Colores nuevos Sobre todo Porque antes Yo hubiera dicho Amarillo Le perdí un poco el miedo A ponerme cosas diferentes Porque yo ya sabía Qué cositas Pequeñas Le podía agregar A mi look Para que no pierda Mi esencia Y ya para acabar Con el 2017 Tenemos este look Donde estoy Con una onda Así súper Súper Hippie Sí También Puedo ser hippie Cuando se me da la gana Tengo este pantalón Grandote En verdad La pieza de acá Es súper básica No tiene nada de especial Estoy chata Con unas chancletas Pero igual Lo que me gusta Es que se nota la esencia En este outfit Se ve súper cool Me siento súper yo Así que a este look Yo le podría poner Fécilo en 8.5 Porque es tan espectacular Como les dije Como para ponerlo en 10 Pero la esencia Se mantiene Y eso es lo que ustedes Tienen que lograr también Con el tiempo La cosa es Ir descubriéndose Ustedes Poco a poco Ir probando Como ustedes han visto Le he cagado He pasado por Un montón De mezclas Locas De estilo Para al final Lograr El sentirme cómoda Con lo que soy Y con lo que yo me pongo No se cierren Nunca a probar cosas nuevas También identifiquen Con qué cosas Ustedes No se sienten cómodas Para que no las tengan Que usar Ni comprar Así que bueno chicas Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este Este largo Largo video No se olviden De comentarme abajo Cuál ha sido su look favorito Si ustedes tienen la respuesta Por qué me puse Esas cosas caras En aquellos años También comenten abajo Que estoy abierta Al leer todo tipo de comentarios Y obviamente no se olviden De darle un super like A este video Y de suscribirse Porque cada vez que te suscribes Un Chewbacca Es feliz en el mundo No se olviden también De seguirme en mi Instagram Estoy como Fashion in the heart Y no se olviden también De activar las notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que se vienen Un apachurrón intergaláctico Lleno de bonitas energías Para todos ustedes Manten energía a Chewbacca Y ya nos estamos viendo La próxima semana En el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!